hola mis amores bienvenidos a cocinando con lily si no te has suscrito te invito a que lo hagas actives la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos este muchas gracias porque ha sido muy bien aceptada me da gusto créanme que yo cocino con el corazón para ustedes y trato de dar mis mejores recetas bueno les voy a mostrar hacer unas enchiladas rojas son un poco picocitas les voy a mostrar lo que vamos a ocupar vamos a ocupar queso fresco chile guajillo chile seco de árbol este al gusto de lo que coman picante un ajo un jitomate lechuga cebolla aguacate y tortillas ok bueno ahorita les voy a vamos a hacer primeramente la salsa vamos a poner a hervir el jitomate con los chiles para que mientras se van este hirviendo y los dos yo no voy a poner muy picante porque esos chiles están bien picosos entonces los vamos a dejar ahí que hiervan mientras este ahorita vamos les muestro el siguiente paso ok vamos a picar la lechuga ya la tengo lavada y desinfectada ok la pican así este finito para que queden queden bonitos sus enchiladas esas enchiladas también sabrosas se las recomiendo haganlas tan un almuerzo una cena o luego los dos bueno los domingos a veces bueno muchos cocinan muchos no cocinan porque luego se la pasan cocinando toda la semana o al revés hay gente que no le da tiempo de cocinar este en la semana porque trabajan entonces este pues también si el domingo tienen más tiempo citó al pues las ok vamos a poner aquí nuestra lechuga aunque ahora vamos a rebanar la cebollita va que no no puede faltar en las en las enchiladas hay gente que le gusta cocinada pues la pueden cocinar y si no pues este cruda como 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 prefieran aquí es al gusto de lo que pide el enfermo es lo que hacemos ahí está bueno vamos a partir el aguacate yo les voy a poner aguacatito a estas este enchiladas están bien sabrosas van hechas de queso fresco bueno ya tengo aquí lo que vamos a ocupar vamos a calentar las tortillas mientras mientras la salsa calientan las tortillas porque también las vamos a freir pero yo les recomiendo que las calienten para que y ahorita las vamos a poner aquí las tortillas bueno aquí ya calienten las tortillas las ponemos aquí en una servilleta aquí ya están nuestros chiles listos ahora vamos a moler con cuidado no se vayan a quemar porque tengan mucho cuidado lo lo que duele que es una quemadura o aceite ok vamos a moler un ajo y una poca de cebolla vamos a proceder a moler y ahorita van a ver cómo queda la salsa ya salió la salsa ahí está entonces para aprovechar donde vamos a freír la salsa vamos a ya tenemos aquí un sartén en el mismo sartén vamos a freír las tortillas para no ensuciar tanto traste hay que hacernos este prácticos verdad usar el mismo sartén ok aquí ya lo tenía yo calentado entonces fríen las tortillas para que estén este dóciles para la hora de doblar no se quiebren les recomiendo calentarlas un poquito también para que este tengan mejor este cuerpo las tortillas si aquí ok aquí va la otra y ahí mismo le quitamos la grasita va con la otra que vamos a poner ponemos aquí en un plato pónganle poquito aceite para que no no bueno usen si usan aceite virgen es es mejor se los recomiendo ok aquí vamos yo voy a hacer ahorita esta esta salsa le alcanza para unas 10 enchiladas yo ahorita voy a hacer este 4 enchiladas porque ahorita no vamos a comer al ratito ahorita esto es nada más es una un aperitivo va bueno ok aquí ya están las tortillitas ahora en este mismo sartén vamos a freír la salsa para aprovechar y no ensuciar tanto traste ok bueno ahí está ok sal al gusto porque mucha gente come poca muchas no entonces ahí ok ahí vamos a tapar para que hierva y ahorita les muestro como queda la salsa bueno miren ya quedó nuestra salsita huele riquísimo van a quedar riquísimas estas ok con cuidado no se vayan a quemar se ayuda con una pinza porque la salsa está bien caliente con cuidadito y las vamos poniendo en el plato les vamos poniendo queso fresco aquí estas llevan queso fresco por dentro y también llevan queso por fuera ok y las vamos enrollando así así hacemos la otra también igual lo mismo es mejor así que las metan porque agarran salsita por los dos lados y quedan más este jugosita la tortilla ahí ok ok ahí vamos a ir este haciéndolas hay huelen bien rico eh háganlas se los recomiendo absolutamente aquí ahí vamos ahorita les muestro como queda nuestras enchiladas aquí miren ya las puse ahora les ponen la salsita aquí arriba para que queden mucho mejor verdad más con más salsita más jugosas ay ya está se me está haciendo agua la boca ahorita ahorita vamos a a comernos las hay que sacrificarse ok ok bueno ya aquí las decoran con la lechuguita aquí si comen crema le ponen crema aquí esté aquí esté emily no con mi crema así que no no va a llevar crema y la cebollita aquí arriba el aguacatito que no no puede faltar eso sí este a todo mundo nos gusta está un poco me falta un poquito este aguacate a ver vamos a ayudar con el cuchillo mejor para que quede mejor ok miren ahí van quedándolas las enchiladas enchiladas rojas con queso fresco háganla están se las dedico están riquísimas se las dedico a todos a todos mis las personas que me ven cocinando con lily ahí a este un saludo para para elli elli que cumplió años y su esposo ziki feliz cumpleaños se la pasen bonito para carmen díaz también fue su cumpleaños felicidades doña carmen para gladys tu rubiarte también cumplió años buena amiga así quedaron miren nuestras enchiladas rojas háganlas se las recomiendo baratas rapidito para un desayuno un almuerzo una cena lo que gusten o un antojito a veces en la tarde se nos dan los antojos bueno pues por su preferencia muchas gracias que se la pasen muy bonito les deseo lo mejor que este todas las personas que se encuentren bien que se encuentren enfermas verdad pedir para que todas esas personas este pues se cubren verdad porque ahorita muchas personas andan un poco enfermas con el cambio del tiempo y todo eso bueno pues este que más les puedo decir los quiero mucho gracias por su atención este saludos para todas las personas que me ven y bueno por su preferencia muchas gracias y nos vemos hasta un próximo video y y y y y